Voy a saltar de Bordea Para encontrarme Voy a saltar de Bordea El viento está Voy a saltar de Bordea 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 Respira, 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 respira Respira, 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 respira No way as I'm alive In all the love When I'm alive Oh-oh Oh-oh V appelle dicho sera Sub semble la Quintena de aquí ¡Respira! ¡Respira! Respira, respira, respira 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 Respira